Hoy arrancamos con el tema de las prácticas, específicamente hoy se hace la presentación del cuerpo técnico que va a estar dirigiendo un amigo realmente como es Jorge del Bujo un técnico que estuvo en la selección de la asociación en varias categorías que conoce el basque de argentino, bueno, tuvo varios chicos en selección también del club argentino y bueno, entonces tuvimos la oportunidad de traerlo y creo que vamos a tratar de aprovecharlo lo mejor posible Bueno, después a la hora de esto estamos 5 y media de la tarde, tipo 7 de la tarde se va a hacer una presentación a los chicos, la gente que va a estar encargada de la parte técnica van a estar después tomando imagen para el cable, pero bueno, por supuesto, le damos la bienvenida a... ¿Estoy uruguayo de qué lado? ¿Cómo te vas Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, de Montevideo Montevideo Sí, de Montevideo Bueno, ¿cuántos años hace que estás en la zona aquí, digamos? Y yo tengo una hija de 13, así que hace como 16 años que estoy acá, en Paraná ¿Estás afincado en Paraná? Sí, 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 sí Bueno, contanos un poquito, aquí en Santa Fe, yo te conozco, te voy a contar una pequeña negra de ahí pero, donde estuviste dirigiendo, pero ¿qué clubes dirigiste aquí, digamos, de la zona, de la asociación o Paraná? Claro, no, yo vengo por intermedio de Miguel Volcan, yo fui asistente de él en Olympia Y bueno, vine a una ciudad que se llama Villahuay, el club Huracán, ahí estuve tres años, bueno, hicimos un trabajito ahí con algunos chicos, que ahora alguno está jugando en TNA, como el caso de Girardi y de Martín, y bueno, Sebastián Girardi que está en Rosario Estuvo en Unión también aquí en Santa Fe Claro, y bueno, y después estuve por Luz de Paraná, Olimpia, Santa Helena, Progreso de Santa Helena, ahora diamantino de diamante Y después pasé por intermedio de Ferrari, de Antonio Ferrari, para ir a trabajar con él a Unión Y con Sebastián Uranga, que él estaba en ese momento, me llevaron a Unión Y estuvimos tres años, bueno, después apareció lo de gimnasia Y fueron cuatro años que realmente, bueno, fueron muchas cosas, ¿no? Porque en cuatro años se pudo hacer algunas cosas buenas, ¿no? También En gimnasia tuviste la oportunidad de dirigir chicos, ¿no? Sí, 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 yo de U13, mini U13 hasta U17, U19 Claro, ¿en Unión en aquel momento dirigiste en primera división o temporariamente por alguna ausencia del Gachi Ferrari? Yo empecé para dirigir en infantil y cadete Después, yo no me acuerdo cómo fue, en mi segunda venida Era la primera locales juveniles Y terminé dirigiendo Liga B porque no había nadie que dirigiera Y me dijeron que tenía que hacerlo Y bueno, yo le di una mano, pero bueno Al final después terminamos, se terminó mal ese año Porque el club no tenía jugadores y perdió los dos clásicos Y bueno, yo, a mí me echaron y quedó Santiago Viguetti Y después vino otro técnico más Y bueno, ese año la cosa anduvo mal Ya empezaba mal y terminaba mal En cualquier lugar perdés dos clásicos y fuiste Claro, sí, sí, lo que pasa es que en aquella época jugaba Jugaba este chico Ortiz, que es base, que ahora está jugando en Liga A O sea, una de las cosas que me acuerdo que Duranga me dijo Dice, Jorge, no te pongas mal Dice, estos chicos tienen base de TNA Son todos jugadores pago En aquella época Colón tenía todos jugadores pago Y nosotros jugamos jugadores de la C Claro Jugadores que entrenaban un turno Claro, claro Bueno, te voy a mostrar esto Que es un artículo del diario Litoral de la ciudad de Santa Fe ¿Lo recordás aquel partido? Donde hubo un chico de San Carlino Que este año creo que si Dios quiere Está concretado a la vuelta, primera división Yo me acuerdo porque Inclusive ahora venía contándole a Pedro Que es de la vida de este chico Porque me acuerdo que jugaba muy bien Y era muy incisivo para ir a LAR Y bueno, estaba preguntándole ahora Que es de la vida de él Y bueno, me dice que había posibilidades de que volviera Me parece bárbaro eso Bueno, vamos a mostrarle a la cámara fundamentalmente Esto que es parte de un momento especial de Martín Ceballini 50 puntos no salen todos los días No, no, no La verdad Muy pocas veces, pero pasa Vos sé que no es el récord Pablito Milesi, vos recién me lo decías Fuera de cara de cámara, del micrófono Que el jugador está jugando en Unión Santo Toma Y ahora aquí Argentinos jugó en la última parte Dos partidos Gran, gran chico Y muy buen chico Jugó en Pérez Claro Por Pérez hizo 51 Pero te pregunto Hay una buena noticia, ¿no? Que quizás es el retorno Club de origen Del pibe Matías, ¿no? ¿Se llama Rubínez? Matías Rubínez, sí Estuvo a préstamo Estuvo a préstamo en Redavia Por un año Hasta el 31 de diciembre Bueno, y hoy va a volver a comenzar las prácticas En el club de origen En el que él lo formó, ¿no? Que es el club argentino Jorge, lo conocés Sí, sí Lo tuvimos en selección Yo lo enfrenté con Gimnasia Un chico muy dedicado Y haciendo mucho sacrificio de viajar Con los padres Así que, bueno Estoy contento de que esté él Y contento de estar acá en el club Contento Me gustó mucho la gente No es porque esté acá al lado Pero me gustó mucho la gente Yo a los chicos los conocía Por haberlo enfrentado Y bueno Para mí un gusto venir acá